. Yo tengo un Mercedes blanco y la fundé en el banco. Si no es por un millón de mi caba no me levanto. Yo tengo un Mercedes blanco y la fundé en el banco. Oh, llego Bamba y Robi en la caverna. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Un banco que tengo me dio todos los trucos, truco. Me busco heavy, heavy porque soy adulto, todo en un Mercedes blanco y para yo mirar dinero fácil yo tengo yo me lo busco dinero fácil yo gato me se lo truco en un Mercedes blanco Tengo dinero fácil y ahora que estoy en un Mercedes blanco en un Mercedes blanco tú me viste paseando con Tommy Lassie, dando vueltas por la city gatando dinero fácil, me lo gano fácil billonario casi casi, yo si soy el heredero verdadero, el de la prenda, lente negro, musicólogo, el rapero, adicto al dinero, profesión de un caballero, va a forzar con el patrote, así que piénsalo primero piénsalo primero Te va llena de odio, te rebosate Te va llena de odio, te quillate Te va llena de odio, te rebosate Tengo dinero fácil y ahora que estoy Te va llena de odio, te rebosate Te va llena de odio, te quillate Te va llena de odio, te rebosate Tengo dinero fácil y ahora que estoy Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco Un mango que tengo, me dio todos los trucos Me busco heavy heavy, porque soy adulto, todo en un Mercedes blanco, mi para yo Mirad, dinero fácil yo tengo Yo me lo busco, dinero fácil yo Gato, me se lo truco, truco, dinero fácil Yo tengo, yo me lo busco, busco en un Mercedes blanco Blanco, 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 blanco Dinero fácil, fácil, fácil Can't roller skate in a Buffalo Herd 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 Gracias.